Bloquearon la calle 26, bloqueos enormes sobre la carrera 30, la gente a caminar, a caminar, a caminar. Luego, ¿cómo le parece la estimación que hace alguien que sabe mucho del tema? Una institución, Bogotá es la cuarta ciudad con peor tráfico vehicular del mundo. La cuarta peor ciudad del mundo es Bogotá. Normal, ¿no? En el gobierno de Claudio López todo es posible. De hecho, el tráfico en Bogotá cada día es una cosa imposible de superar, doctor Fernando. En sí que no se puede andar porque uno está expuesto a que los criminales lo bajen de la bicicleta y pues termine muy mal. Fuera que tuvieran, no sé, maneras menos violentas, uno dice, bueno, un robo se supera. Pero es que la forma en cómo lo hacen en Bogotá es peligrosísimo, es muy criminal. Es con cuchillo o con arma de fuego y usualmente la persona queda gravemente herida. Así que es muy difícil. Y la cuarta del mundo, perdón, me meto yo aquí, doctor Fernando de Marmiri. La cuarta del mundo, después de Estambul, Moscú y Kiev, bueno, Kiev no deberían incluirla, pero la peor de América Latina, o sea, no hay peor ciudad de Latinoamérica que Bogotá en temas de tráfico. La gente en hora pico se mueve a dos kilómetros por hora en la hora pico. Va mucho más rápido a pie. Sí, señor. Va mucho más rápido a pie. La semana pasada les expuse lo que estaba sucediendo en nuestro sistema de salud y la dotación tecnológica que se debía hacer en las cuatro subredes del distrito. El día de hoy he radicado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue el presunto delito de contrato sin cumplimiento legal. Ante la Procuraduría General de la Nación radiqué una queja para que investiguen por el incumplimiento de los principios y deberes de la contratación. Y también radiqué ante la Contraloría Distrital para que investigue y audite qué fue lo que sucedió con la compra de estos bienes. No se puede seguir jugando con el dinero de los bogotanos porque lo que es con el dinero de los bogotanos... Demar, ¿qué pasó ayer en la calle 26? En la calle 26, en la carrera 30. Movimientos muy complicados. Pues ayer volvimos otra vez a algo, doctor Fernando, que se supone que esto ya no iba a ocurrir. Se supone porque llegó el cambio, el gobierno del cambio. Y los muchachos del corazón de Claudia López salieron otra vez a agredir a los transeúntes y a atacar a la fuerza pública. Lo mismo de siempre. El trancón ayer era monumental. Era imposible andar en Bogotá. Bueno, todos los días es imposible, parece un parqueadero. Pero cuando hay estas cosas, sobre la calle 26, sobre el Dorado, en el sentido oriente-occidente, el tema era imposible. Eso era un parqueadero. No se podía o no movilizar. Por cuenta de una protesta que llaman ellos, que no es protesta, sino unos actos vandálicos contra la fuerza pública, encapuchados en la altura de la Universidad Nacional, que bloquearon unos carriles y sobre las 6 de la tarde se logró restablecer el tráfico. Pero realmente vergonzoso lo que le pasa a Bogotá y aquí salen a manifestarse violentamente y la alcaldesa y el gobierno creen que esto es con el diálogo y con los gestores sociales. Y yo no sé qué hicieron. Recuerda que había un grupo que era el de las mamás, una cosa así, como que las mamás debían hacer presencia en los sitios de violencia y ellas tenían que hablar con los muchachos. Eso ya no existe. Están los gestores de paz, que pues no pueden hacer nada. Los gestores de paz me parece el papel más peligroso e inclusive hasta ridículo porque están ellos exponiendo su vida a unos tipos violentos, a los que trata con razones, con palabras, decirles, oiga, no ataque a la policía, mire, cuidado con este peatón, oiga, no ataque los carros, no golpee el Transmilenio, no lo incendie. No le hacen caso, doctor Fernando. O sea, los gestores de paz están ahí para, no sé, para ser parte del espectáculo que nos proponen todos los días acá porque no hay autoridad que pueda hacer algo con estos tipos porque son los muchachos del corazón de la alcaldesa. Ayer cuando se cumplió esto que usted nos cuenta y estos ataques a la gente en la calle 26 con la carrera 30 junto a la Universidad Nacional, ¿utilizaron el ESMAD? Ayer salió el ESMAD, sí, sí, sí. Sí, pero no saben qué hacer con el ESMAD. Poco a poco al ESMAD lo están dejando sin cómo operar, doctor Fernando. Recuerde que ya se han tomado decisiones respecto al tipo de elementos que utilizaban para disuadir lo que llaman las manifestaciones y pues ahora están a merced de los ataques de parte de los vándalos. De hecho, le han preguntado al ministro de Defensa, al señor Velázquez, Iván Velázquez, ¿cómo o cuándo se tiene que utilizar el ESMAD? Porque ya no entienden ni siquiera cuándo. Ellos hablan de que es el último recurso. Pero ¿cuándo es el último recurso? Esa es una buena pregunta. ¿Será el último recurso cuando han destruido carros, quemado transmilenios, atacado a la policía? ¿O será el último recurso cuando empiezan a ser violentos y a tirarle piedras a la gente? Esa es la pregunta. Y aquí está una entrevista que le dan a un canal de televisión donde realmente yo quedé sin entender qué fue lo que quiso decir. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de la Defensa. La decisión de ESMAD es lo que se ha dicho y lo ha afirmado también públicamente el director general de la policía. Es que es el último, último, último recurso. ¿Y en qué momento es el último, último recurso? Cuando no haya otra posibilidad de controlar una situación. Con el tema de ahora, con el tema de los CAI, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir. Ah, claro, es el fin de semana. Entonces, una acción, una protesta que se consideraba o que se tenía noticia que se iba a producir en el CAI. Ocurrió que se desbordó, pero esto es, por lo menos teniendo un diseño de acción que empieza en ejecución y que tiene que irse afinando para que cumpla realmente el objetivo y sea realmente eficaz. Y yo espero que esto no sea una acción que pueda volver a producirse. No entendí. Dios mío, bendito. Dios mío, bendito. Está más confundido que todos el ministro de Defensa. No tienen ni idea de lo que está diciendo. ¿Cuál es el último, último, último recurso? Qué buena pregunta la de la periodista, ¿no? Díganos. Ah, no. Cuando las cosas no se pueden controlar. Pero ¿cuándo es cuando no se pueden controlar? En fin. En fin. Esto está supremamente complicado. Entonces, ya sabemos si el presidente Petro puede ir ante la ONU. Ya habíamos capturado a 10. Ahora tenemos a 5 delincuentes más de los maracuchos detenidos. Ya habíamos incautado algunas de sus armas. Ahora tenemos más armas y más material criminal que hacían estas organizaciones. Hemos logrado proteger menores. Hemos hecho 8 allanamientos. Continúa la operación de desarticulación de la banda criminal Los Maracuchos. Y le reiteramos la solicitud a la Cancillería colombiana y al gobierno de Venezuela para que den efectiva captura a 5 delincuentes de Los Maracuchos que sabemos que están en Venezuela para que sigamos desarticulando esta estructura criminal responsable de crímenes escabrosos, de asesinar gente y dejarla tirada en calle y de otros 5. Como si después...